Oiga, información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, porque este día con el objetivo de que más de 400 profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y público en general, o sea, cualquiera de nosotros, cualquier persona que me esté escuchando en este momento, presentemos nuestra declaración anual en tiempo y forma, el rector de la Universidad, Salvador Jara Guerrero, firmó un convenio de colaboración con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, mediante el cual se instalará un módulo alterno en las instalaciones del sindicato de profesores, para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. Híjole mano, señor rector, luego de que el líder de ese sindicato se portó tan mula con la universidad y todavía les ayuda, bueno. En este sentido, Salvador Jara, rector Nicolaita, acévero que este convenio no sólo es una contribución de la universidad para facilitar especialmente a sus profesores a que realicen de manera expedita y en un lugar universitario su declaración anual y que además reciban asesoría, sino que es una manera de contribuir para que entendamos que las obligaciones son igual de importantes que los derechos. Adicionalmente, los estudiantes de la Casa de Hidalgo podrán prestar su servicio social y o prácticas profesionales en la administración local de servicios al contribuyente de Morelia y o en las oficinas del servicio de administración tributaria. Se firma, este convenio se estará apoyando a los profesores de la universidad y al público en general para que realicen su declaración anual y sean asesorados en la cuestión tributaria que requieran a partir de hoy, el jueves y el viernes, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, el sábado doce de abril de nueve a dos y posteriormente regresando del periodo vacacional podrán acudir los días veintiocho, veintinueve y treinta de abril en los mismos horarios, en donde en las instalaciones del sindicato de profesores que se encuentra ahí en Avenida Universidad, atrás de CEU, frente a los frontones, ahí estará este servicio. Esto es Frecuencia Informativa Libre.